Didier Moreno no estuvo en la sesión de fútbol que habitualmente realiza Arturo Reyes en sus entrenamientos con Junior de Barranquilla. El volante estuvo apartado del grupo, hablando con un integrante del cuerpo técnico. Esto nos apunta a una posible variante en la nómina titular de Arturo Reyes. Si quieres conocer más información, visítanos en el ámbito y el ámbito juniorista.